hola bienvenidas una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy si eres nueva en el canal te invito que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchísimas gracias por ver mis vídeos y vámonos por los desodorantes de la marca secret vamos a realizar esta compra en la tienda de cbs la podemos realizar en línea y también la podemos realizar en la tienda la promoción de estos desodorantes nos dice compras dos desodorantes y nos van a estar regresando lo que son cuatro dólares en extra bucks límite una vez por tarjeta eso quiere decir que solamente una vez se nos van a estar imprimiendo los cuatro dólares en extra bucks este producto del desodorante es está a ocho dólares con 29 centavos vamos a estar agarrando los más económicos que cuestan siete dólares con 99 centavos siete dólares con 89 centavos perdón cada uno vamos a estar agarrando lo que son dos desodorantes de siete dólares con 89 centavos ahí por los dos desodorantes se nos va a hacer un total a pagar de 15 dólares con 78 centavos de los 15 con 78 centavos vamos a estar descontándole un cupón digital personalizado de tres dólares de descuento en la compra de 15 en desodorantes después del cupón baja nuestra cuenta a 12 dólares con 78 centavos vamos a estar rolando 12 con 78 o pagamos 12 12 dólares con 78 centavos pero nos van a estar regresando lo que son cuatro dólares en extra bucks por realizar la oferta haciendo al final estos dos desodorantes por ocho dólares con 78 centavos divididos entre los dos productos nos quedan por tan solamente cuatro dólares con 39 centavos cada desodorante buenísimo para aprovechar y es en la marca de secret así que estaba esta buenísima promoción en los desodorantes buenísima oferta para aprovechar en los desodorantes de la marca secret y sobre todo porque solamente estaremos ocupando un solo cupón digital que tenemos en la aplicación de cbs y nos vemos para una siguiente compra